Bien, ahora sí, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones y quiero que sepan que hoy vamos a leer comentarios Primero, primero, quiero que sepan que Superate estuvo de aniversario, cumplió tres años pero ustedes saben que cuando hablamos de Superate estaríamos hablando del cambio de nombre porque Superate, como Superate cumplió tres años pero recuerden que Superate y Progresando con Solidaridad era lo mismo anteriormente pero en esta gestión le cambiaron el nombre le intentaron borrar del mapa, ¿verdad? Entonces, siguiendo... Bueno, déjenme darle otro detalle antes de continuar Entonces dice que a la fecha, señores, a la fecha Superate tiene en el momento un millón cuatrocientos noventa y cinco mil ciento veinticuatro familias que reciben el subsidio Aliméntate Así que ya ustedes saben Bien, entonces vamos ahora, ahora sí vamos a comenzar con algunas informaciones que entendemos que son de internacional Miren, los operativos de cambio de tarjeta de banda ACHI Ustedes saben que yo lo estoy pasando todos los días Por la noche Felicitamos ¿Verdad? A la Administradora de Sociedad Sociales por eso o posiblemente a quien se encarga de enviar las informaciones a tiempo ¿Verdad? Al encargado de comunicaciones posiblemente que están subiendo las informaciones de los operativos a tiempo un día antes Entonces, yo por la noche la estoy pasando y está en el chat en directo para los interesados porque no lo voy a pasar ahora Si diré unos operativos que se estarían realizando a partir de hoy lo diré por acá en breve pero quiero que sepan que les dejé el video de los operativos está que se estarían realizando hoy en todo el territorio nacional para los interesados está en el chat en directo Entonces, quiero que sepan que a partir de hoy señores hoy que estamos a 20 hoy estamos a 20 21 y 22 o sea, hoy, mañana y pasado habrá operativo de cambio de tarjeta en la cancha Juan Alberto Osorio eso es en Boca Chica así que ya ustedes saben que las personas que se encuentren por ahí cercanos que aprovechen Entonces, quiero que sepan que no importa el suicidio sobre todo no importa miren para ser más claro ustedes saben que hay distintos beneficiarios hay personas que tienen tarjeta que reciben el bono gancho fer solamente hay personas que son del programa Motobank y solamente reciben los mil pesos de los mil pesos de de combustible hay un programa de 14 24 de jóvenes y está aliméntate ¿verdad? y todos estuvieron usando la tarjeta vieja de banda tienen que saber que no importa a cuál programa usted pertenezca no importa si la tarjeta que usted tiene es de banda es de la vieja tiene que cambiarla tiene que cambiarla no importa cuando lo haya recibido y no importa qué programa a qué programa o qué subsidio usted reciba si es de la vieja hay que cambiarla entonces señores nadie dice nada miren nadie dice nada con respecto a los fondos insuficientes que ya venimos hablando desde hace varios días cada día me llegan más y más me llegan personas diciéndome que no pudieron comprar o sea que no pudieron consumir en este mes y algunos no pudieron consumir tampoco en el otro mes y eso en ningún otro medio de comunicación usted lo verá nadie está hablando de ese tema como que si los pobres no le importaran señores pero yo no entiendo y qué es lo que le pasa a las administradores de sus servicios sociales que se ha puesto tan flojo con estos temas y no dicen nada tienen que saber que ahora mismo en estos momentos señores en estos momentos los los beneficiarios de superate que no cobraron en este mes en este mes están pensando y en el mes pasado están pensando que le quitaron la tarjeta ellos creen que le quitaron la comida que le quitaron esos hijos señores ellos creen para que tengan una idea entonces entonces la administradora de sus servicios sociales tiene que hablar que haga un comunicado un aviso y que diga qué es lo que está pasando y cómo van a resolver el problema si lo van a resolver y si fue que lo sacaron del programa que se lo digan a la gente porque la gente está pagando pasaje yendo a la oficina y perdiendo tiempo de balde en caso de que que se lo hayan quitado tienen que hacer un comunicado y decir claramente qué es lo que está pasando vamos a ser transparentes señores vamos a ser transparentes entonces siguiendo siguiendo con quería aclarar quiero aclarar algo aunque todavía hay otro tema de las ayudas sociales con respecto a la utilería escolar tienen que saber que a los estudiantes que van a recibir uniformes son los que en enero en adelante estuvieron inscritos en la escuela o sea las personas que se hayan inscrito digo desde enero hacia atrás las personas que se hayan inscrito en febrero en las escuelas públicas no van a recibir uniformes a menos que sobren ¿me entienden? porque el ministerio fue claro en eso el listado que ellos tienen es lo que está inscrito desde febrero hacia atrás comprenden así que lo nuevo lo nuevo no reciben uniformes a menos que que sobren para que tengan una idea y después no estén culpando a nadie por eso entonces por acá yo le tengo un mensaje que quise compartir por acá es de de rutin área esto es un comentario que ella me envió yo lo quiero compartir con ustedes que me dice hola santo como está dice una pregunta mi tarjeta ya tiene un año y pico que no pasa donde yo puedo ir que debo hacer donde puede ir y que debe hacer señor miren un año que problema este ella dice que donde puede ir porque ya se cansó de ir a la oficina de la administradora de sus hijos sociales y como ya se cansó y no le resuelven el problema ella entiende que tiene que buscar otro lugar que le resuelvan el problema porque ella lo necesita si fuera otra persona dijera me cansé ya no voy a joder con esto disculpen la forma en que lo digo no voy a joder con esto no voy a seguir perdiendo mi tiempo eso es lo que están diciendo muchos beneficiarios porque como dicen en buen dominicano el trote y la lucha que se está cogiendo con la tarjeta es más que los fondos que reciben los beneficiarios y la gente se cansa tarde o temprano la gente se cansa así que ya ustedes saben y la lucha